La travestía del perdón del Grupo de Teatro San Javier se estrenó el martes en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier en su 54 edición en el Auditorio Parque Almanza. Una obra de José Antonio Navas inspirada en Ana Cristi de Eugene O'Neill, una versión libre llena de realismo dramático. El público asistente pudo disfrutar de una historia que habla de la redención, del perdón, de las vidas difíciles y de cómo el pasado puede condicionar el presente, pero no el futuro que está por escribir. El Grupo de Teatro San Javier, vinculado a los orígenes del certamen, sigue ocupando un lugar preferente en su programación gracias a su entrega y dedicación a la cultura del municipio. Esta nueva edición del festival pretende guiar al público por un largo camino lleno de historia desde la Grecia de Aristófanes hasta las vanguardias del siglo XXI, deteniéndose siempre en la relevancia del teatro local y regional. Ana, tu madre bebe mucho, sobre todo cuando está en tierra. Me preocupa un poco, y tú, como eres tu hija y además eres enfermera, le tengo mucho aprecio, pero es que no hace caso a nadie. Espero que contigo aquí la cosa cambie. ¿Dónde está? Al final del muelle a la izquierda hay una zona donde se hacen pequeñas reparaciones. Tu madre suele pasar tiempo allí, con la única compañera de una botella de whisky. Voy para allá. Por favor, no le digas que te lo he dicho yo. No, tranquila, sé guardar el secreto. Gracias.